¿Señor Álvaro, al canto? Bueno, yo creo que la señora fiscal tiene absolutamente toda la razón, estoy de acuerdo con ella. No tengo yo como presidente del Congreso por qué interferir o intervenir o presionar en cualquier proceso judicial que sea ajeno el Congreso de la República. Tiene de acuerdo con toda la razón. Y lo que más le digo a la señora fiscal, que no se preocupa, que ella se dedique a su trabajo de modo de cara a ser el mío, todos tranquilos y, como dicen, dicho, cada mío a su columna. Presidente, respeto.